Hola amigos del canal Tatipar, para su sección de comida peruana esta vez voy a preparar un rico zancochado al estilo limeño Muy bien, para lo cual requiero los siguientes ingredientes Dos zanahorias, cortados así a lo largo, en 4 o 6 partes, dependiendo del tamaño de la zanahoria Medio kilo de yuca, yuca amarilla, col, aproximadamente 300 gramos a 400 gramos Apio, poro, medio apio, medio poro, tenemos acá dos choclos partidos en mitades Acá tengo una papa grande, más o menos partida en mitad, una papa yungay, parida yungay, uso para este plato Y acá tengo un cuarto de kilo de zapallo, y acá tenemos, eh, kilo y medio de punta y pecho Que se presta para preparar este plato zancochado Muy bien Venga amigos, acá en mi olla tengo agua a punto de hervir Ya, entonces le voy a agregar nuestra carne Vamos a agregar nuestra carne Y esto vamos a dejar Que cocine Por espacio de 40 minutos aproximadamente Para luego ir agregándole los demás ingredientes Muy bien Muy bien amigos, acá tenemos nuestra olla hirviendo Le he dado aproximadamente una hora Les dije 40 minutos, pero preferí darle una hora Desde que rompió el erogor A fuego lento Para que la carne me quede más tiernecita Más suavecita Muy bien, acá le vamos a agregar las Las verduras Ahí está, le vamos a echar acá, estamos echando el apio y el poro Ajá, le vamos a echar la zanahorias Ahí está Ajá, le vamos a echar nuestra papa La papa Le vamos a echar la yuca Muy bien, acá ya le echamos todo Entonces esto vamos a echar a romper el hervor Por 5 minutos 5 minutos Y regresamos Muy bien Ya pasaron los 5 minutos Ahora me toca agregar Nuestro choclo Ahí está Los choclos Le agregamos nuestro Zapallo Y en este punto Le voy a agregar Lo que es nuestra sal Como saben La sal es al gusto Muy bien Rompe el hervor nuevamente Regresamos en Más o menos 2 a 3 minutitos Muy bien amigos Ya pasaron los 2 minutos 3 minutos en realidad Pasaron adicionales que les dije Ahora le voy a agregar nuestra col Le agregamos nuestra col Ahí está Y esto vamos a echar Por aproximadamente 3 minutos más Y luego regresamos con la emplatada Muy bien amigos Luego de emplatado Nuestro sabroso Sancochado Al estilo limeño Nos queda de la siguiente manera Ahí tenemos nuestros trozos de carne Con las diferentes verduras Acá le acompañamos Con el caldito Vamos a tomar nuestro caldito Super concentrado Y acá Lo vamos a acompañar también Con la jalpa Que hemos preparado Muy bien amigos Esta es una receta muy sencilla Muy fácil De preparar Muy práctica Para un almuerzo dominical Que a veces Uno dice No, que voy a preparar Entonces esto nos salva de un apuro No olviden de suscribirse En su canal de Atipar Donde estamos subiendo Comidas de Las diferentes regiones de Perú Y iremos subiendo Más platos Típicos de La Sierra Sur De la Sierra Centro Y del Norte Muy bien amigos Conmigo será Hasta una próxima receta Hasta la próxima receta Hasta la próxima receta